Música Música Quinto domingo del tiempo ordinario Del Evangelio según San Marcos capítulo 1 versículo 29 al 39 En aquel tiempo al salir Jesús de la sinagoga fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés La segura de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó Se le pasó la fiebre y se puso a servirles Al anochecer cuando se puso el sol le llevaron todos los enfermos y poseídos La población entera se agolpaba a la puerta Curó muchos enfermos de diversos males Expulsó muchos demonios y como los demonios lo conocían no les permitía hablar Se levantó de madrugada, se marchó al desencampo y ahí se puso a orar Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron Todo el mundo te busca Él les respondió Vamos a otra parte, a las aldeas cercanas para predicar también ahí Que para eso he venido Así recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando los demonios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Después de que Jesús enseñara en las sinagogas de Cafarnaún y de curar al endemoniado Completa su jornada en casa de Pedro Ahí en presencia de los cuatro discípulos En un ambiente más familiar cura a la suegra de Pedro Los gestos de la curación parecen simbólicos Jesús se acerca a los hombres, nos da la mano y nos levanta Dice el texto, se le acercó y tomándola de la mano la levantó Con gestos originales un rabino nunca se habría dignado acercarse a una mujer Y tomándola de la mano para devolverle la salud A levantarla la capacita para que emprende el camino del servicio Dice el texto que se puso después a servirles Esta reacción de la suegra es la actitud que deben tener los hombres Que han sido salvados Que han llegado a la fe Jesús vivió para los demás y quiere que imitemos su ejemplo Quiere que pasemos de la pasividad de estar encerrados en los propios problemas A estar abiertos para servir La curación de la suegra de Pedro se hizo en sábado Al atardecer, es decir, lo que sigue ya no pertenece ya ese día Que terminaba con la puesta del sol Ahora ya estaba permitido transportar camillas Y por eso pueden traer a Jesús a los enfermos y poseídos Llega mucha gente Dios no quiere el sufrimiento Jesús toma una actitud activa de lucha contra el mal del hombre Y nos invita a sus seguidores a hacer lo mismo Somos conscientes de tantas enfermedades, violencia, injusticia, falta de trabajo, pobreza, etc. De tanta gente que espera de nosotros ayuda y consuelo Después, dice el Evangelio, de madrugada cuando todavía estaba oscuro Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar Se necesita la oración para intuir los pensamientos de Dios Frente al éxito que va obteniendo ante las muchedumbres Jesús quiere poner en claro constantemente la misión recibida del Padre Y por ello busca la soledad para orar En su vida, tan llena de ocupaciones No le resultaba difícil encontrar el tiempo necesario para orar Toda su actividad está penetrada por la oración Abandonaba con frecuencia a la gente para encontrarse en la intimidad con el Padre Porque no tuvo siempre la misma claridad Por eso tenía que orar para descubrir la voluntad de su Padre En la oración, rebustecía su unión con el Padre E iba encontrando el camino adecuado de su misión Y una vez unido así con el Padre Ya no tenía más que una sola oración Decía Padre que se haga tu voluntad Luego volvía a los suyos Renovado, luminoso, sereno La única oración verdadera para un cristiano Es la que se asemeja a la de Jesús Que es una oración de hijos Lleno de confianza y de entrega Solo en la oración encontramos la claridad Que cada uno de nosotros puede tener Para colaborar en la transformación del mundo Para vencer nuestras resistencias Nuestra vida de oración debe tener dos modalidades Momentos de retiro, de silencio Para estar con Él Y una permanencia de estado de oración A lo largo de todas nuestras actividades Es lo que hacía Jesús La oración debe ayudarnos a sintonizar Con los designios de Dios Y darle sentido a nuestras actividades Los discípulos tenían que ir a buscarlo Con frecuencia a sus lugares de retiro Le decían Todos te andan buscando Y Jesús tomó una firme resolución Marchar a predicar a toda Galilea La gente sigue a Jesús Porque despierta esperanza Pero aún son demasiado interesadas Lucha contra el dolor y el mal Que encuentra en su camino Simón y sus compañeros Quieren que se quede Para aprovechar el éxito obtenido Con sus palabras y con sus curaciones Pero Jesús opta por marcharse Jesús les dijo Vamos a los pueblos cercanos Para predicar también allá el Evangelio Pues para esto he venido En la primera lectura Job nos hace una dolorosa exposición De la vida humana Las penalidades del trabajo El sufrimiento en las enfermedades Y cierta sensación de inutilidad De su existencia Y la brevedad de la vida humana Son experiencias Por las que pasamos todos Hoy nuestra vida Como la dejó Vemos que la poca vida Que tenemos Se nos escapa Constatar esta situación Es condición indispensable Para poder abrirnos Al diálogo con Dios El cristiano Igual que Jesús Tiene que colaborar Para despertar Las conciencias de los pueblos Para que luchen Por conseguir Su legítima libertades Y derechos Jesús es el libertador Del hombre Que combate Contra todo tipo De esclavitud Los demonios Que tenemos que expulsar Están en todos los niveles De la existencia humana En los que han perdido La esperanza Jesús quiere transformar El mundo Pero no se limita A salvar almas Actúa en todo el hombre Esta es la visión Que tuvo Y nos deja Anunciar la buena noticia De la liberación De todo el hombre Y de todos los hombres Es verdad Que las curaciones Tienen el riesgo De que Los hombres Se queden Solo en nuestras necesidades Terrenas Sin ahondar En el sentido profundo De ellas Por eso Jesús también Les predicaba Los invitaba A entrar en comunión Con su Padre Que el Señor Los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones